Rubén, ¿cómo andas? Nada, o sea, la verdad que muy contento y un honor, obviamente, jugar el torneo. Es el torneo más importante para matters en el mundo, o sea, que es lo más de lo más. Y para colmo se da de que se juegan dos canchas, y las dos son de las mejores canchas del mundo. Entonces lo hace aún mejor. Obviamente son tiempos raros y va a haber ciertas limitaciones. Como la que me preguntas ahí con respecto a los viajes. Nos tenemos que hacer dos hisopados, uno antes de viajar, y uno una vez que estemos ahí, obviamente, andar positivo para entrar al torneo. Y después todo lo que es viaje, conseguimos un vuelo que sale muy ocasionalmente. Tuvimos que obviamente dar justificaciones. El gobierno de Estados Unidos preparó una carta para ayudar. Después, por otro lado, acá en Argentina hablamos con Cancillería, así que bueno, está todo listo. Pero bueno, esa idea, volamos el 22 de julio, así que son unos días antes. Y el torneo empieza el 10 de agosto, así que tenemos un par de días. El torneo es en una cancha al lado del Océano Pacífico, por lo cual vamos a ir algunos días antes para prepararnos, porque es como jugar, como que te digan, en Escocia. Y la preparación, bien, estoy practicando, estoy practicando normal, no te voy a decir que estoy practicando mucho, porque estoy con bastante trabajo también. Pero bueno, estuve viendo a mi profesor, estuve trabajando cosas mentales, de todo un poco para estar a punto. Y bueno, después obviamente llegar y preparar la cancha, que va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados para estar lo mejor posible para la semana.